¿Cómo se convocan a los compañeros docentes a los efectos de entregar certificaciones de cursos y trayectos pedagógicos que vienen haciendo los compañeros en el marco de un compromiso que tenemos asumido a nivel nacional a través de los fondos de capacitación gratuita en convenio con la Universidad Nacional de La Rioja? Son muchos los docentes que han pasado por este proceso de capacitación y además hay compañeros que vienen haciendo un trayecto pedagógico con la Universidad Nacional de La Plata que también van a recibir esas certificaciones. Todo esto habilita a todo un conjunto de elementos muy importantes que tienen que ver con la efectivización de los docentes porque va indudablemente a fortalecer el currículo de cada uno de ellos y además porque el trayecto está dentro de un orden prioritario para la efectivización. Creemos que este es un trabajo que ha tenido una serie de vinculaciones muy importantes con la Universidad, con los departamentos, con el Consejo Superior, el gremio y todos han contribuido para que en distintas etapas se pueda alcanzar este logro y fundamentalmente un gran reconocimiento para los compañeros docentes porque estos son fondos paritarios que son distribuidos a los gremios que tienen representación gremial en cada universidad. Por lo tanto también marca un sentido de solidaridad de los aportes y por otro lado es una devolución que se hace a nivel nacional.